hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo a haceros la reseña de un perfume que como ya os he contado me tiene enamoradita no es un lanzamiento de este año sino del año pasado pero yo fue este año cuando cuando me hice con él y no es otro que escandal le parfum de jean paul gottier que os puedo decir este perfume es un caramelito salado es una vainilla salada que me ha robado el corazón os voy a contar que este es el tamaño de 30 mililitros pero como veis encaja perfecto con las patitas de este por ejemplo es la de show scandal del formato de 80 en caja perfecto este formato de 30 mililitros bien así súper bien también para llevar de viaje y tal y bueno pues os lo comento por si tenéis patitas de otros scandals y os queréis hacer con el de 30 mililitros pues que sepáis que le vienen muy bien las patitas al perfume vamos que encaja bien que tenemos aquí que nos dicen de este perfume nos dicen que el o de parfum que es el o de parfum intenso y escandaloso de gottier nos dicen atrévete luce tus piernas al mundo aunque escandalices con este o de parfum intenso tienes permiso para cualquier atrevimiento tentador verdad vaporízalo sólo una vez y tu alrededor ya sonrojará de indignación y de deseo acaso escandal de parfum tiene límites un frasco rojo y sensual con brillo propio unas piernas de vértigo que se entregan al espectáculo una fragancia ámbar floral insensata todo un exceso las parece las paredes se agrietan y las lámparas se tambalean incluso se dice que su jazmín y su vainilla negra se atreven a sumergirse en un inusual caramelo salado sólo para hacerse notar con escándalo que os haría sólo a ti te miran deslumbrando con escandal de parfum en tu cuello desde lo más alto de tus sensuales piernas con esta fragancia ámbar floral tienes permiso para todo disfrútalo bien pues después de toda esta este alegato de qué es lo que es este escandal de parfum para la marca os yo os cuento que es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral que tienen su salida jazmín que tienen su corazón caramelo salado y que tienen su fondo vainilla se lanza en 2022 y sus perfumistas fueron ane ayo fabrice pellegrin y daphne bucay esto es una delicia de aroma con un rendimiento espectacular al menos en mí y huele a eso huele a una vainilla salada por esa parte del caramelo salado pero es salado dulce vamos a ver no es un salado de salado sino que es una vainilla que está con ese punto de sal perfectamente regulada porque no es sal como tal sino un caramelo salado esa mezcla de dulce y salado es muy 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 cremoso y tiene un jazmín precioso floral o sea un carácter floral también maravilloso es un perfume muy envolvente pero es un perfume que tiene una tonalidad cálida y fresca a la vez es una de verdad una gozada de aroma perfecto para llevar ahora en primavera y las noches de verano lo veo fantástico lo veo súper sexy y súper seductor y es un perfume que se ha comparado mucho con el perfume de hipnotic poison de dior que es un perfume que destaca también por ser extremadamente hipnotizante sexy y seductor y entiendo por qué lo dicen porque a mí también me lo recordó lo que pasa es que es verdad que cuando lo llevas mano a mano ya ves las diferencias aquel es mucho más denso mucho más cálido vale se nota mucho más esa parte de almendra de coco que le da una densidad diferente siendo este como algo como más ligero más etéreo y más fresco lo que no quiere decir es que el rendimiento no sea tremendo este rendimiento es mucho mejor que el hipnotic poison que tenemos actualmente que son los que yo tengo el que yo tengo no rinde también como rinde este perfume a mí este perfume me aguanta perfectamente ocho horas en piel proyectando muy bien unas tres horitas o así y luego se sigue sintiendo con los movimientos es un perfume que es es una maravilla es una maravilla y depende de las dosis yo lo he utilizado también para ir a trabajar y me ha parecido maravilloso llevarlo porque es un perfume que es tiene un punto entre fresco y más sutil y otro como más más cremoso más seductor y más nocturno entonces es que lo conjuga muy bien igual que conjuga esa vainilla con ese caramelo salado ese caramelo con esa sal está muy bien equilibrado está muy bien hecho es una gozada de perfume que yo os invito a probar aunque no os guste el resto de la línea de escándal para mí es mi favorito sin duda alguna yo de eso escándal también disfruto pero es mucho más chillón para mí que este de los otros dos escándal tanto el by night como el escándal normal me cuesta más disfrutar son demasiado intrusivos y demasiado intensos entonces pues hay que yo al menos tengo que usarlo con muchísima muchísima mesura y tengo que elegir muy bien el momento estar muy segura que lo voy a llevar sin embargo este me parece muy fácil muy agradable y me parece pues por eso mismo por no ser tan intrusivo pero sí que hacerse notar y marcar mucho ese carácter y esa presencia me parece el más elegante de todos los escándal ya os digo en mi muy buena duración es verdad que he oído que hay personas a las que no les rinde también por eso como siempre lo mejor es que cada uno lo pruebe en su propia piel una vez otra es un perfume que encontramos en tiendas físicas que no hay ningún problema para poder probar así que yo os invito a que lo probéis ahora de cara al verano porque esto para las noches de verano es lo max de verdad o sea a mí de verdad me tiene fascinada 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 yo estoy muy contenta de tenerlo hasta el punto que bueno yo tengo mi vaca grande en tamaño completo de este perfume porque me parece una gozada de verdad que lo sí así que nada esta es mi reseña de este perfume escándal de parfum tenéis reseña comparativa de todos los demás escándal en el canal ponéis la esencia perfecta escándal Jean Paul Gaultier tal y os va a salir para que podáis ver la reseña de todos los escándal si es que os interesa saber más sobre todos ellos es una línea con un rendimiento de lo mejor que hay en diseñador la línea de escándal de Jean Paul Gaultier y bueno pues hay como para todos los gustos así que os invito a que paséis por aquel vídeo si os interesa más saber más o conocer más sobre la línea yo os doy las gracias por haber pasado otro ratito conmigo espero que os haya servido contadme si lo conocéis qué os parece cómo funciona todo comentario va a enriquecer el contenido del canal y si no os apetece ponerme nada pues un corazoncito que sabéis que con eso pues me ayudáis mucho a posicionarme en youtube os vuelvo a invitar a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho toquéis a la campanita le dais a like y lo dicho me dejéis abajo algún comentario o un corazoncito que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo bye bye